¿Cuántas veces te has decepcionado porque tu familia o tus amigos no te prestaron la atención que tú querías? Quizás no te dieron el amor que esperabas. Necesitabas algo de ayuda y no la tuviste o no la tuviste como tú querías tenerla. En todas estas situaciones lo que sucedió es que estabas dando por hecho que ellos tenían que estar ahí. Pero eso es un error. Ellos son libres y estar a tu lado o no es una decisión que ellos deben tomar libremente. En lugar de esforzarles y manipularles para que estén ahí, lo que debes hacer es convertirte en una persona amorable. Amorable no existe en el diccionario, pero quiere decir ser una persona agradable, cariñosa, tener una actitud y comportarte de una manera que haga que los demás se enamoren de ti, que haga que los demás quieran pasar tiempo contigo, preocuparse por ti. Para hacer esto lo primero que tienes que hacer es cuidar de ellos, darles tú primero el amor. Entonces muchos de ellos van a decidir amarte de vuelta libremente. Aun así tienes que aceptar que a veces en algunas ocasiones van a decidir no amarte o no prestarte atención o no estar a tu lado y tienes que hacer las paces con la vida de esta manera. Aprender a estar autocontenido, ser autónomo y aceptar cuando esa ayuda viene de fuera, pero recuerda nunca la des por hecho. Mi nombre es Shibagam y estás viendo Un Paso Más Cada Día.